No me puedo comprar, porque como pago alquiler, un poco vegano, alquiler, alquiler, la gente también aparte. ¿Qué cosa me falta? ¿Tacho? Sí. ¿Batea? ¿Batea? ¿Tachito? ¿Tipito no? O cocinada, la moza se llama. María, dice que la señora te ha dicho para hacer limpieza hoy día. ¿Y por qué no me ha dicho? Siempre te olvido. Te debes acordarte de grabarte lo que cosa me ha dicho la señora. Ay, ay, ay. No, está escrito todo el cartelán un mes antes. Todo lo que se va a hacer es la programación. Y en todo ese mes se anda diciendo. Jorge. 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 ¿Dónde está? 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 Ah, ahí está. Yo pensé que estaba enfermo. Ah, sí. Ah, sí, no, sí. ¿Se mueve? No quiero para allá. Está mija. Ah, está bonita. ¿Se me gusta, señor? Nuevecita, los chicos han colaborado. Gracias, señor. Jóvenes. Dios le ayude. El señor Roberto Arrobo. ¿Dónde está el señor Roberto? Acá se muestra. El señor Roberto, el donante de la cama. Sí, la pareja. La pareja, ahí está. ¿Dónde está? ¿Se puede agarrar y no necesita nada? Sí, no, no se preocupe. Al contrario. ¿Cómo lo salen? Este es el armatoche, ¿no? Para... ¿Está numerado? ¿Está numerado? ¿Le diste bien vueltas las tuercas? ¿No le estuvo numerado? ¿Qué? Sí, sí. Uy, sí, ¿no? Sí. Y ahí lo iba a desarmar. Es que no rompe, señor. ¿Cómo es? No. ¿Cómo es? No, pero este es... No, pero este... ¿Voy a bajarlo? Cuando lo quieres, hermano, lo echamos por atrás. No, no. No, no, no importa. Es el tercero, ese. Es el tercero. No, no, te nudo, ¿no? ¿Voy a bajar a la saltilla? ¿Ese va en tenero, no? ¿Ese va en tenero, no? Pues es cero. No, a ver... Es el salido. ¿Ese no es intensidad? Es el salido, mamá. Después mayormente, puta, ahí en la noche. No, entonces, se está al revés. No, abre por esta hora nomás y acomódalo bien. Ya está. Entonces no está en orden, es al azar. No, 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 es al azar, es al azar. De repente empieza por el otro lado. Este es muy largo. Volta a la rosa, a ven, miro, que tienda su cama. Que tienda su cama. Que tienda su cama. Que te lo arreglen. Así se lo toquen. Mira, hay que llorar. Sí. Muy bien. Superz brain. Hola, trabajo. Gracias. ¿Dentro? ¿Dentro? Ahí está, a ver. Ya. Ahora sí. ¡Jorge!